Usted está viendo Ceibo al día Buenas tardes al doctorito Peralta Miguel Ángel Lueva, director de la provincial de salud de esta provincia del Ceibo Doctor, háblenos de la jornada que tienen ustedes en Villa Guerrero en la mañana de hoy Si, fíjate Estamos hoy iniciando una jornada no sabemos cuando termina porque va a ser bien larga de prevención de las enfermedades endémicas en nuestra provincia entre allá están dengue, malaria, cólera y leptospirosis claro, vamos a tratar otras enfermedades pero esas son las que le estamos haciendo hablar en esta jornada vamos a comenzar con lo que es la descacharización eso quiere decir que están todos los cacharros que están sueltos, las gomas las latas, la cascada de huevo hasta las tapitas de refrescos para que cuando llueva en esta zona que está lloviendo mucho y que ha habido vaguada constante no se acumule el agua clara y venga el mosquito y ponga y se reproduzca en conjunto con otras instituciones que están realizando esto correcto, correcto principalmente tenemos ayuntamientos o los ayuntamientos porque lo vamos a hacer en la provincia entera con todos los ayuntamientos tanto del municipio Santa Cruz como del municipio Miches así como de todos sus distritos municipales pero inician en el día de hoy en el día de hoy y estamos comenzando en el reo y en Villa Guerrero correcto estamos comenzando en los barrios más calientes con los casos de vengue hasta ahora tenemos Villa Guerrero las 500 los cajuiles y los multi como han estado los casos en los últimos días ya que nosotros tenemos como un mes que no hablamos si los casos han estado siempre van a suceder y más en esta época de lluvia pero no hemos tenido un brote no hemos tenido esa alarma que tiene Centroamérica que tiene el país si por ejemplo en Santiago hay un sector que es donde quiera es donde quiera duro duro acá gracias a Dios los brotes nosotros los estamos controlando desde hace mucho tiempo y cuando hay casos al lado nosotros siempre trabajamos siempre estamos en jornada entonces por eso no estamos tan fácil pero aún así hemos hecho hemos atendido al llamado del ministro hemos atendido a mantener bajo control las enfermedades endémicas y estamos haciendo esto por eso muchísimas gracias doctor siga disfrutando de Seibo al día